Aloha chavales, que tal estáis, soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. No, no es contar con lo que vamos hoy, ya sabéis, os lo dije en el vídeo de ayer, vamos a terminar de abrir las recompensas de nuestra querida piñata. Ahí está, vamos a reclamarla, la primerita, bueno en verdad iba a jugar primero, pero bueno, me sirve. Vale, vamos ahí con la Mega, 4800 de orito, para dos tiquecitos gratis, gratis porque nos lo regala el juego, ¿vale? Daditos, llaves de fusión, que tengo que empezar a usar más. Mira, mira que bonito queda aquí el doradito, me gustaría tener una piñata dorada de estatua. ¿Hay piñatas doradas de estatua? Yo creo que no, ¿no? Heno común, me la chufla el heno, no hay piñatitas aquí, ¿eh? De adorno, nido de gallinas, no, ¿y de estatuas? Yo creo que no, ¿eh? No me suena ver piñatas, pues Supercell, toma nota, te dejo una idea. Amigos, poner una piñatita, poner unas piñatitas, ya sean las de colores o esta dorada, que yo creo que esta dorada puede darle color, viveza a nuestro querido plaza. La verdad, nos llevamos esta Mega, yo creo que ya tengo unas cuantas Megas. Me falta, que si me sale un día en la tienda, para que me aparezca aquí en el listado, voy a coger la del Rey Royal. Y yo creo que en la próxima semana, y si no la siguiente, yo creo que en la próxima semana, ya dentro del propio mes de agosto, ya tienen que sacar las nuevas Megas. Que son la del Colt Rockero o algo así, la de la chica tanque lanzando hamburguesas, que no sé si son skins o son Megas, la verdad. Ahora ya dudo, igual se me ha ido la pinzota, un poquito, pero bueno. Siento daros la chapa con eso, pero me he quedado ahí pensativo, me he quedado pensativo. Vale, enredaderas, hay que salir con Shelly rapidito. Vamos a darle ahí, bien, turbito, otra Shelly, a fusionar cuanto antes. El palito me da igual, amigo. Y, ostras, lagazo, mal rollito si empezamos así. Vale, vamos a farmear esto así, de orito, y ya tenemos para otro cofre. Mira, nos dan aquí cofrecito. Ahí había una con Mavis, pude haber ido a por él, ¿eh? Y nos quitábamos uno de en medio. Vale, voy a coger la gallina por los turbos. Aquí me han fastidiado porque quería coger el cofre. Vamos a coger... Es que la gallina enseguida muere. A ver, algo bueno para farmear, amigos. Estos necesito yo. El lanzarrocas... Creo que voy a abrir una llavecita épica. Para tener aquí... ¡Eh, le he dado a llavecita épica! Ahora. Como me haya consumido... Luego, a ver si me acuerdo, intento revisarlo, tío. Me ha tangado aquí Supercell... Una llavecita, porque la habéis visto que le he dado. Vosotros sois mis testigos. Vamos a aturdirle. ¡No! 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 No me des... No me des la turra. Esto es un bot, yo creo. Esto es un bot por el movimiento. Esto es un bot. Vamos allá. ¡No! ¡Me quiten la llave! ¡Ah, no! ¡La llave me la he llevado yo! ¡Llavecita gratis! Vamos a fusionar esto. Y no tengo hechizo. ¿Qué más me llevo? Me voy a llevar a Nathan. Lo normal es que me hubiese cogido el mago. La verdad. Otra Jessie. ¿Una llave por la cara? No sé quién ha matado mis torretas. Pero han cundido, ¿eh? Me han cundido a mí y a... A ver esto. ¡No! ¡Me tiene que golpear a mí! Vale. Sexto, quinto... Yo me estoy curando, ¿eh? Aunque no lo creáis, yo aquí me estoy curando. ¡No! 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 ¡Mierda pa' mí! ¡Mierda pa' mí! Yo también le mato. Nada, me han encerrado. Me han encerrado yo solito. Por curarme. Y voy a quedar sexto. ¡No! Bueno. Pierdo racha, pero no pierdo copas por quedarse esto. Y me eliminó el primero. Pero es que me encerré yo ahí solo por tratar de curarme. Tenía al médico sin fusionar. Y son cosas que pasan. ¡Uh! ¡Epicardo! ¡Ah, qué pena, tío! Dos reinas arqueras cuando a lo mejor me podía haber llevado algo más. Vamos a reclamar la última piñatita. Vamos, piñata. Mega de Kitsune. Gallina dragón. 7700. Tres llavecitas. ¿Pude haber usado otra llavecita más? No lo sé. Y un tiquecito. Y 12 martillos. Vale. Y completadito. Creo que está guay los emoticonos de... De las piñatas, la verdad. Los he usado para... Para las miniaturas. Me falta, es verdad. Me falta el emoticono de la primera piñata. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Cosas que pasan. Vale. Claramente vamos a empezar con... Selly. Y vamos a coger esto. Tío, solo me das... Tío, solo me das una moneda. Qué mala suerte, ¿no? Qué modo de juego es... Ah, mina... Mina gigante. Gran mina de gemas. Eh... Vamos... Con esto. Ha sacado... No me interesa... Entrar en esa pelea. Vamos rápido a coger... El médico. Vamos a... Por estos. Y me interesa más el lorito que las gemas ahora mismo. Eh... El primo. Y a ver si lo fusionamos... Rápido. Muchas... Muchas monedas nos quedan, ¿eh? Gemitas. ¡Uf! Hechizo de hielo. Me viene muy bien. No, me ha matado. Me ha matado... A un primo... Al que tenía tocado. Me cago en amar. Es que aquí hay que estar... Ojo a vizor... Del centro. Eh... Vamos con este. Y... Tengo... Pocas gemas. ¡No, mierda! Eh... Dadito. Joder. Cada uno peor que el anterior. Si le mato al... Al médico... Le hago un destrozo, ¿eh? Le hago un destrozo. Este parece un bot o qué. Oye, pues no me voy a quejar. Eh... Vamos por... Pam. Y tengo aquí... Otro cofre. Vale. ¡Uf! Me tienta mucho. Pero voy a coger al primo. He tirado... Sin querer el hechizo, tío. De curación de... De nuestra querida amiga. Menos mal que me he liberado de ese... De ese rayazo. Que nos han lanzado... Zap, rayo, lo que... Como queráis llamarlo. Vale. Aquí no tengo para coger. No tengo velocidad. Hay uno ahí escondido. Vamos a tirar esto. Me ha asustado. No lo voy a negar. Si me das algo... No, tío. Algo de gemas me tenías que dar, tú. Me termina golpeando a mí el tronco que no iba para mí. Qué mala suerte, tío. Lo mío es descomunal. Vamos a intentar recargar turbos. Y voy a abrir otro... Vale. Gallinita. Gallinita. Me llevo esto. Y vamos a intentar abrir otro cofre. Pero... ¿Qué leche se está pasando? No me lo puedo creer. No, no, no. Me hago pequeño. Me echo pequeño. Cogemos aquí unas cuantas gemas. ¡No! No me mates, Kaiju. No me lo puedo creer. Otra vez esto, tío. Por el salto del Kaiju. Vamos a jugar otra partidita porque... Esto es increíble. Esto es increíble. El salto del Kaiju. No viene a cuento ahí que es alti. ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan, amigos. No pierdo copas. Tampoco las gano. Vamos a jugar una partidita porque... Me queda mal sabor de boca. Buen sabor... Buen vídeo por la parte de lo que me ha tocado en el cofre. En las piñatas, quiero decir. Pero muy mal sabor de boca con esto. Vamos a ver. Lo suyo es ir a por un turbo. Y ir al centro a por un anillo. No es lo que suelo hacer. Vamos a coger otro turbo. Nah. Me ha salido mal. Ya lo han cogido. Vale. Médico. Y muy mal por mi parte. Tenía que haber cogido a... A Penny. Sally. Bien. A ver aquí. No me interesa ir a por el dragón. Y vamos... Fusionar a Sally. Mierda. Sale ahí. Me echó. Me puse miedoso. Y qué queréis que os diga. La ha liado. Vale. Abrimos... Mago. Qué mal. Ahí le pude haber quitado el anillo, ¿no? ¿Quién era? Es que son 100 el anillo. Quieras que no, se nota bastante. Tengo aquí cofrecitos y por eso me he salido. Vamos a intentar farmear. Algo interesante. Es que no tengo una buena squad, la verdad. Orito aquí, gratis. Pero vamos a abrir una llave. Nos vamos a llevar la anita. A ver, esto nos viene bastante bien. Si logramos matarlo rápido. Jesse. Y vamos a tirar el hornito. Y nos llevamos la torreta de Jesse. Que aquí puede molestar bastante. A ver, amigo. Ese está como yo. Pero él tiene una grandísima ventaja. Esto, ni tan mal. Y... Me voy a llevar otra Jesse. A ver. Este final. Me voy a llevar una llave de fusión. De un Mortis. Y que... No puedo farmear esto. Porque es una mierda. Vale. Otra torreta. Pierde el anillo. Tengo ahí mis torretas que me ayudan. Yo también pierdo el anillo. Eliminado. ¡Uh, uh, uh! Segundo puesto. Mamá. Segundo puesto por la cara. Médico para que nos cure ya. Le tiramos esto a la Mega. Y nos ponemos primeros. Ay, que se están ahí peleando. Terceros. Bueno. Oye. No me quejo. No me quejo. Tercero después de la mierda que estaba haciendo. Pillamos a uno por banda. Gracias a... También a esa llave de fusión. Y una penita. Y al final de todo. No poder arañar un segundo puesto. Que han cogido los anillos. Se debían de estar peleando dos. Y... Una penita. Cuatro trofeitos más. Después de esas dos partidas sin perder. Pero sin ganar. Con el sexto puesto. Que no han molado nada. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Tenemos aquí Viajesquad. 902 copitas que nos dejan el puesto. 969. A partir de aquí. Ya los vídeos que veáis seguramente sea en caída. Porque ya viene mañana mi familia. Y no creo que pueda... No creo que pueda jugar. Y nada. Espero que hayáis conseguido todas las recompensas de los directillos de Twitch. Que son un par de horitas lo que hay que visualizar. Y se agradece. Eso para maxear un poquito la cuenta. A mí aún me queda bastante para conseguir alguno en Ultra. Pero bueno. Por suerte ya tengo a todos los personajes. Decidme vosotros cómo vais de personajes. Si os queda alguno por conseguir. Si os está costando. Yo solo he pagado por uno. Y ha sido por abrir los cofres de Dr. T. Que cuando salió el evento de los espíritus de hielo. Conseguir ya los 390. Era demasiado. Tenían que haber dejado un par de días más. Para conseguirlos sin necesidad de pagar. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.